¿Cuál de los siguientes es cierto acerca del propio uso del volante? Si usted no sostiene el volante con ambas manos, lo puede tirar hacia afuera. ¿Cuál de los enunciados acerca de la inspección de los componentes de suspensión es cierta? Las monturas de los ejes deben ser revisadas en cada punto en que estén aseguradas sobre el marco del vehículo y los ejes. Si usted está manejando un camión nuevo con transmisión manual, ¿qué engranaje tendría que utilizar al tomar una larga colina en bajada? ¿Cuál vehículo tiene más dificultad de mantenerse en el carril durante los vientos fuertes? Un camión doble con un remorque vacío. La distancia que usted debe mirar hacia adelante de su vehículo mientras conduce es aproximadamente 14 millas a una velocidad normal en una autopista. Usted está conduciendo en una carretera de dos carriles. Un conductor se aproxima, se mete en su carril y se coloca de frente a usted. ¿Cuál de las siguientes es mejor acción a tomar? ¿Cuál de las siguientes enunciados acerca de algún tipo de carga es cierto? Carga inestable tales como carne colgante, ganado pueden requerir de precauciones extra en las curvas. ¿Cuando maneja de noche debe usar sus luces bajas cuando un vehículo que viene se aproxima a cuántos pies? ¿Cuál de las siguientes enunciados es cierto acerca del uso del freno del motor? El uso de los frenos bajando a una colina se agregan al efecto de frenado del motor. Durante las malas condiciones del tiempo muchos conductores siguen de cerca a los vehículos grandes. ¿Qué debe hacer usted? Aumentar la distancia de seguimiento. ¿Cuál de estos enunciados acerca de la aceleración es verdadero? La aceleración brusca puede causar daños mecánicos. ¿Revertir un vehículo comercial es? Siempre peligroso. ¿Usted está manejando un vehículo a 55 millas por hora en un pavimento seco? ¿Cuánta distancia total de parada necesita para detenerse? El tamaño de un campo de fútbol. Usted debe señalizar continuamente mientras está girando porque... ¿Necesitas ambas manos sobre el volante para girar con seguridad? ¿Cuál de las siguientes cosas no se revisan durante una inspección antes del viaje? ¿Cuál es la cantidad de combustible que hay en el camión? mientras conduce a través de una zona de trabajo usted debe estar alerta por la carretera desnivelada usted debe manejar por una carretera resbaladiza cuál de la siguiente es lo más apropiado hacer en esta situación ir mermando la velocidad en las curvas cuando se está pasando a otro vehículo peatones oa una bicicleta usted debe asumir de que ellos se moverán a su línea de tráfico si sus frenos fallan bajando una pendiente lo primero que debe hacer es busque una rampa de escape para que se pueda salir de la carretera los camiones y buses están sujetos a ciertas regulaciones e inspecciones cuál de las siguientes es verdadera las leyes y restricciones pueden variar de acuerdo al lugar los retardadores pueden causar que las ruedas direccionales patinen cuando éstas tienen poca tracción la carretera por donde conduce se vuelve rebaladiza debido a la superficie de hielo vidriosa cuál de las siguientes cosas se debe hacer en esta situación parar de conducir tan pronto como sea posible con seguridad las luces altas deben ser usadas cuando está permitido y no sea peligroso usarlas cuando se deben revisar los frenos de estacionamiento cuando el camión está estacionado cargas en contenedores generalmente son usadas cuando la carga se lleva parte por tren o barco en su espejo usted ve un carro que se aproxima por detrás la siguiente vez que mira su espejo usted no ve el carro y quiere pasarse al otro carril qué debe hacer esperar a cambiar de carril cuando esté seguro de que no hay ningún carro en el punto ciego durante la revisada para la inspección de un vehículo cual no sería importante en caso de incendio el nivel de fluido de las baterías cuando está manejando de noche usted debe ajustar su velocidad para mantener su distancia de parada dentro de la distancia alcanzada por su vista cómo afecta la parada el peso de su vehículo camiones vacío toman más tiempo para parar que si estuvieran cargados comunicación significa comunicar sus intenciones a otros motoristas por qué es importante hacer los cambios correctamente para mantener el control del vehículo cuando está manejando por una carretera cubierta de nieve se debe rebajar la velocidad a 12 cuando conduce por una montaña necesita usar un cambio bajo para descender con seguridad cual de las siguientes no afecta su decisión de cambio profundidad de las estrías de las llantas usted está manejando en un área con pocas luces en la calle si usted no puede ver bien con las luces delanteras cual de estas opciones le ayudará utilizar las luces altas cuando sea legal hacerlo y mantenga las luces internas apagadas usted debe llevar los documentos acerca de los materiales peligrosos en la bolsa del asiento del conductor cuál es la manera más apropiada de mantener el volante de dirección con ambas manos colocadas a los lados opuestos del volante cuál de las siguientes es bueno hacer cuando se conduce de noche mantener su velocidad lo suficientemente baja como para detenerse dentro del radio de sus luces delanteras usted está inspeccionando las llantas y las ruedas para una revisión antes de un viaje cuál de los siguientes enunciado es verdadero el rumbre alrededor de las tuercas de las ruedas pueden significar que las mismas estén flojas si su vehículo tiene frenos hidráulico debe pisar el pedal de freno tres veces y luego presionar con fuerza durante cinco segundos el pedal debe bajar lentamente qué debe hacer cuando su camión empieza a hidro planear soltar el acelerador cuando es necesario aprender a usar el extinguidor de incendio antes de que pase el fuego si no tiene un radio se ve cuál es el procedimiento a hacerse en una escena de un accidente proteger el área cuando se conduce en un vehículo comercial con una altura mayor de 13 pies usted debe parar y asegurarse si usted no está seguro si los espacios libres son suficientes altos qué debe hacer cuando se encuentra un peligro delante de usted en la carretera maniobrar alrededor y regresar a su carril cuando maneja durante el invierno las ranuras de las llantas deben proporcionarle suficiente toque para redireccionar y empujar el vehículo a través de la nieve si usted es convicto de conducir un vehículo comercial bajo la influencia del alcohol o droga usted puede perder su licencia comercial de conducir por un año cuál de los siguientes enunciados acerca de llenar la carga es verdadero la ley estatal es la que ordena cuál es el peso límite legal cuál de los siguientes enunciados sobre el marcar o señalar un vehículo parado es cierto si una colina o curva evita que los conductores detrás suyo lo vean dentro de 500 pies de distancia los triángulos de reflectores de la parte trasera deben moverse para dar una señal de advertencia adecuada cuál de los siguientes sistemas deben recibir extra atención en una inspección en el tiempo de invierno el de escape si usted está siendo seguido de cerca por un automóvil usted debe aumentar su distancia de seguimiento hidro planeo es más probable que ocurra si la presión de sus llantas están bajas es requerido parar completamente en un cruce de ferrocarril cuando no hay un hombre con bandera indicando señales de precaución un principio clave para recordar acerca de la carga es mantenerla balanceada en el área de carga cuál de los siguientes enunciados acerca de manejar en el tiempo de frío es cierto el anticongelante de lava para brisas se debe usar de acuerdo al manual de conductor porque se debe limitar el uso de claxo puede poner nervioso a otros conductores cuál de los siguientes cuál de las siguientes es lo correcto acerca de una emergencia o acción de evadir para poder mirar rápidamente usted debe mantener firmemente el volante de conducir cuál de las siguientes es cierto acerca de los ajustes de los espejos debe ajustar sus espejos antes de empezar su viaje cuál de los enunciados acerca de frenar es cierto mientras más pesado sea el vehículo o más rápido se esté moviendo más calor tiene que al solver los frenos para parar cuál de las siguientes describe mejor cómo debe usar el pedal de freno en una bajada leve compresión constante pueden los inspectores del estado inspeccionar su camión o bus sí y ellos lo pueden poner fuera de servicio si hay inseguridad qué haría usted si durante la noche un carro que viene de frente a usted mantiene las luces altas puestas mirar al carril derecho o a la línea de la orilla del camino está revisando su volante y el sistema de escape para una inspección antes del viaje cuál de los siguientes problemas debe ser arreglado antes del viaje cuando el volante gira más de 10 grados 2 pulgadas sobre 20 pulgadas del volante la distancia que debe tener para mirar al frente de su vehículo mientras conduce es cerca de 12 pulgadas del volante a una velocidad baja una cuadra usted está viajando de bajada por una larga cuesta sus frenos se han calentado tanto que fallan qué debe hacer Las dos de arriba. Bajar la velocidad y bombear el pedal de los frenos y buscar una ruta o rampa de escape. Sus frenos se deben mojar cuando conduce a través de una lluvia fuerte. ¿Qué puede suceder si se presionan los frenos? Un salto del remorque. Si usted es convicto de conducir bajo la influencia mientras conducía un vehículo comercial y esta es su primera ofensa, lo más probable que usted coja es por lo menos un año de suspensión de su licencia comercial. Cuando está manejando de noche, usted debe ajustar su velocidad para mantener su distancia de parada dentro de la distancia alcanzada por su vista. ¿Cuál de los siguientes no ayudará cuando los parabrisas están cubiertos de nieve? Después de encender el motor, la aguja de la presión de aceite debe leerse correctamente a normal. Si su vehículo coge fuego mientras está manejando, usted debe estacionar en un área despejada. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de una inspección antes de viajar es cierto? Si necesita inclinar la cabina, asegure todas las cosas sueltas de manera que no se caigan o se le rompan. ¿Qué es contradirigir? ¿Girar el volante en otra dirección después de dirigirlo para evitar una emergencia de tráfico? ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca del sobrecalentamiento del motor es cierto? Nunca debe remover la tapa del radiador en un sistema de presión hasta que enfríe. Usted debe usar su bocina cuando ayuda a prevenir un accidente. ¿Cuál de los siguientes no es algo que debe hacer usted si sus faroles delanteros no funcionan apropiadamente? ¿Dejar sus luces altas encendidas? ¿Cuán lejos debe mirar hacia adelante un conductor mientras maneja su camión? ¿Cuál de los siguientes no es peligro de daño en una aceleración brusca? ¿Cuál de los siguientes no es peligro de daño preventiva? ¿Cuál de los siguientes no es peligro de daño en una aceleración brusca? ¿Cuál de los siguientes no es peligros de daño en una aceleración brusca? 3. Frenos de servicio. El propósito de los retardadores es el de a ayudar a ir disminuyendo la velocidad de su vehículo mientras lo conduce y reducir el desgaste de los frenos. 4. ¿Cuál de las siguientes es verdadera acerca de notificar a las autoridades después de que ocurre un accidente? 5. Si tiene un teléfono celular o radio CB, usted debe notificar a las autoridades antes de que salga del vehículo. 6. ¿Uno puede reconocer que hay materiales peligrosos en un contenedor con solo mirar? 7. El rótulo. 8. ¿Usted está inspeccionando los frenos y el sistema de suspensión para una revisión antes de un viaje? 9. ¿Cuál de los siguientes no es aceptable? 10. ¿La zapata de los frenos deben tener fluido en ellas? 11. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? 11. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? 12. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? 13. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? 13. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? 14. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la falla de la llanta delantera? usted para en la orilla de la carretera mientras sube una loma montañosa cuál regla se debe seguir cuando vuelve a subir la loma utilice el freno de estacionamiento para detener el vehículo hasta que el embrague engrane cómo se corrige un patinazo de las ruedas traseras por aceleración cesando de acelerar para corregir un patinamiento de las ruedas del eje direccional usted debe parar de frenar de vuelta rápidamente y contra dirija el efecto del freno del motor es mayor cuando el motor es dirigido rpm y la transmisión está en un engrane más bajo alto cuando se detiene al estacionar a un lado de la carretera durante la noche usted debe encender sus cuatro luces de emergencia para prevenir a otros para ayudarlo a estar alerta mientras conduce usted debe descansar por cortos períodos antes de que le dé sueño usted puede usted puede ser puesto fuera de servicio por 24 horas si su concentración de alcohol es al menos de cualquier cantidad detectada cualquier cantidad detectada no 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 Gracias por ver el video.